España Peggy18 Vamos a verlo ahora mismo, colega Muchas gracias, muchas gracias 47 minutos Como coño lo he visto, o sea Peggy18 Vale, pues Vamos a ello Pantalla completa, claro que He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi madre En cuanto a la voz del chaval A ver, yo esto lo estoy grabando O sea, mi reacción si es verdadera Simplemente, vale La sonrisita que se me ha puesto antes Es verdadera Esto nada de Wow, no sé qué A mí no me vais a ver Creo que es alta Bueno, me voy a callar Me voy a callar porque a lo mejor A ver si me veis La voz Creo que es demasiado madura Pero bueno Es cuestión de gusto Vale Ojo, está en castellano No en español latino Igual en español latino También ha salido Así que para los latinoamericanos A ver Nuestras voces son diferentes Hay que Yo estoy acostumbrado a la voz de Vegetta De latinoamerica Y me mola ¿Por qué? Porque me acostumbré Al principio no me gustaba nada Lo digo totalmente en serio Vale He aquí que veo a mi padre He aquí que Pero que cojones Que estamos viendo Gameplay exclusivo A tope Vale Vamos a ponerlo de nuevo Y ahora ya En serio Venga Vamos a ello He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi padre He aquí que ellos me llaman He aquí que ellos me llaman He aquí que ellos me llaman Vale Está restando Ya decía que no tenía sentido Ese arco te viene un poco grande ¿No? Me lo hizo mi madre Me dijo que ya crecería Vuelve a casa Eres libre Llevamos sus cenizas a la cima más alta ¿Cenizas? Era su última voluntad ¿A dónde debemos ir? A un reino Más allá del vuestro Solo una persona puede llevaros a donde tenéis que ir Todos me llaman Vivir El hombre más listo que hay Deberéis cortarme la cabeza ¿Qué dices? Esa hacha que tienes Hay que tratarla de forma especial Sé que eres un dios No de este reino Pero no me cabe duda No lo sabe Tu verdadera naturaleza Ni la suya Si no le cuentas su naturaleza Le causarás más daño Quedarás resentido Y quizá lo pierdas para siempre ¡Eres el siguiente! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Siempre tiene consecuencias matar a un dios ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma De cualquier arma Viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol de quien la impuña ¡Dios! ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! Esta no es una enfermedad corriente Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor ¿Puedes matar a algo tan grande? ¡No! Que si puede Que si puede ¿En serio? ¿Pregunta? Para vosotros, jugadores No tiene ni puta idea De quién es su padre Normal que lo pregunte ¡Me cago en la puta! Vamos a verlo de nuevo A mí me da igual Que esto dure ocho horas O sea, tres minutos ¿Eh? Tres minutos Muchas gracias por En serio Por O sea Por decírmelo O sea Muchas Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! You could be my one And only I can be your one Come on Let's take it slowly I'll show you How it's done Like this Like that Like this Like that Girl It's really one kiss Relax I'm known Like this Amazing Tricieltop I Have Ent helpless Oh I CC por Antarctica Films Argentina